No tengo vida Que sea un abismo Nunca hago piedras En mil bolsillos Y todo el día Que vas conmigo Estás latente Con tus delirios Que me dicen que en mi vida Todo está muy mal No llevo penas En mis pañuelos No me ahogo De desconsuelo No hay malicia Que use de anzuelo No busco a alguien Que no merezco Pero siento que en mi vida Todo está muy mal Creo que en mi vida Todo está muy mal Mis crueles síntomas Me van persiguiendo Me van persiguiendo Cuando empiezo a notar Cierta felicidad Y mi cabeza Queda vueltas Tiene todavía fe Todavía fe De que todo lo que construí No lo destruya Otra vez Y con mi estilo Con su martirio Te voy llegando Y contagiando Estás rimeando Nene Te vas dejando Con la corriente Te voy llevando Aunque Vea que en mi vida Todo está muy mal Está muy mal Creo que en mi vida Todo está muy mal Está muy mal Creo que en mi vida Todo está muy mal Todo está muy mal